de la transversal, vamos a ver que como las evidencias, voy a indicarles un poquito la plataforma y bueno, vamos a tratar de hoy día conocernos un poco, voy a abrir la cámara un ratico para conocernos, así sea por este medio. Entonces, bueno, a ver, esperemos que se abra un ratico la cámara para poder iniciar. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Hay buen audio? ¿Sí me escuchan? Bueno, hola chicos, buenas noches para todos, mi nombre es Wilson Tobar Hidalgo, soy instructor de bilingüismo. Bueno, bienvenidos a la competencia, es a transversal. Bienvenidos chicos y bueno, vamos a iniciar hoy día. Les comento lo siguiente, tenemos la competencia, esta competencia clave de bilingüismo es la más extensa que tenemos en todo su curso, curso tecnológico. Yo estoy en las, prácticamente estoy en las tres fases que son las que se manejan, todas las fases en todo el año que ustedes pasan acá y bueno, pues para mí va a ser un verdadero orgullo trabajar con ustedes y muy contento, muy feliz de que ustedes me hagan parte de este proceso. Entonces chicos, pues hoy día nos conocemos, vamos a iniciar y vamos a conocernos un poquito, pues la idea es que hoy día nos presentemos y que seguidamente a eso pues hagamos nuestra primera evidencia que es un cuestionario. Entonces chicos, bueno, si alguien quiere presentarse, si alguien quiere, pues en inglés no, no, si alguien quiere hacerlo en inglés, perfectamente, si no pues yo entiendo pues que estamos iniciando y que de pronto algunos de ustedes pues todavía no estén como muy familiarizados con la competencia. Bueno, si alguien quiere presentarse con mucho gusto, bueno, iniciamos chicos, si alguien quiere presentarse, si alguien quiere decirnos algo, estamos hoy día ya hay 10 personas en la reunión, bienvenidos y bueno, si alguien quiere presentarse con mucho gusto. Ya les indico la plataforma, ya les indico el cuestionario de hoy día, les explico un poquito del manejo, las evidencias. Chicos, hoy día tenemos la primera, la primera evidencia es un cuestionario, como ustedes pueden darse cuenta, ya lo activé, ya está activo para que ustedes puedan realizarlo desde hoy. Recuerden chicos que está hasta el día, por 8 días está activo, ¿ok? Está desde hoy día 23 hasta el 30 de este mes, o sea, hasta el próximo miércoles que también tenemos nuestra próxima evidencia, ¿ok? No se olviden de eso, que es muy importante. La plataforma cierra el cuestionario el 30, o sea, hoy en 8 días. ¿Listo? A ver, alguien quiere presentarse, no sé, está Nidia Pinchao, Ariadna, Ginette, Cristina, Jorge, Margaret, Nicole, Jenny y por último Vanessa. A ver, ¿quién quisiera, bueno, decirnos algo, presentarse? Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Nidia, ¿cómo está? Muy bien, gracias, profe. Bueno, me presento, mi nombre es Nidia Estela Pinchao, yo soy de Ipiales, Nariño, actualmente vivo en, ¿señor? Paisana. Sí, me di cuenta por el acento. Eso es inconfundible, ¿no? Inconfundible. Sí, señor. Actualmente vivo en Ipiales y trabajo con una entidad del estado y ya llevo mucho tiempo viviendo acá en Bogotá. Qué bueno, qué chévere. Muy bien, gracias, Nidia, por tu presentación. Bueno, si hay alguien más y me gustaría conocer, chicos, saber cómo estamos con la competencia, con inglés, cómo estamos con la materia. Bueno, no sé, pues, alguien que me quiera. ¿Les preocupa, no les preocupa? Están como un poquito asustados porque siempre me saben comentar que, pues, que ya han dejado de ver inglés mucho tiempo. Si es el caso, pues, me dicen y vamos viendo. De pronto, a ver, Ariadna o Cristina, bueno, los demás, por favor, preséntense. Buenas noches, profe. Mi nombre es Ipiales, Cristina Gutiérrez Molina, soy de Laura Caldas, tengo 21 años y de inglés, no, la verdad, se me complicó un poco. Hola, buenas noches, mi nombre es Ariadna Peinado, soy de Convención Norte de Santander y también se me complica el inglés, aparte de que he hecho cursos, no, soy complicada para el inglés. Ok, bueno, un gusto, Ariadna y Cristina. Jorge Ramiro Blanco. Good night, teacher. Hi, guys. I am Jorge Blanco. I live in Bucaramanga. Digamos que quiero romper hielo con un poquito del inglés. Ok, if you want to continue speaking that, you can do it, please, speak in English. No? Bueno, listo, bien, Jorge. You understand? Repeat, teacher, please. If you want to speak, if you want to introduce yourself and speak in English, you can do it. Finish speaking in English. Digamos que hasta ahí rompería por hoy. No, estuvo muy chévere, muchas gracias, Jorge, que está muy bien. Margaret, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Margaret. Juan Ires, soy de Nártaga, Huila. No, y el inglés, no, poco el inglés. Margaret, yo vivo acá en Pasto, queda poquitas horas de acá de Huila, ¿no? Estamos ahí cerquita también, en la frontera. Sí, estamos cerca, sí, señora. Sí, señora. Bueno, Nicole, Nicole Jiménez Sarmiento, a ver, vamos con Nicole. Buenas noches, mi nombre es Nicole Jiménez Sarmiento Sánchez, vivo aquí en Villanueva, Santander, tengo 20 años, y pues el inglés siento que soy, o sea, más o menos hace años, o sea, hace cuatro años que no lo veo, que fue cuando salí del colegio, pero siento que si lo vuelvo a retomar, siento que me iría, me iría bien. Ah, ok, perfecto, bueno, muy bien. Gracias, Nicole. Vamos con Jenny. Jenny Salazar. Buenas noches para todos, mi nombre es Jenny Salazar Ramos, Vivo en Florencia Caqueta, y pues mi inglés es más, bueno, básico, pero más de escritura que hablar. Ah, bueno, está bien, está muy bien. Gracias, Jenny, está muy bien eso. Vanessa. Vanessa Cárdenas. Buenas noches, mi nombre es Darleonesa Cárdenas Banegas, soy de un municipio que se llama Pacho, Cundinamarca, pero vivo en un corregimiento que se llamaba Pazuncha, para inglés, más o menos, como lo básico. Perfecto, lo que necesitamos en esta evidencia es eso precisamente lo básico, no es muy complicado. Y bueno, creo que somos todos. Ángela, no sé si me escuchas, Ángela Mujica, si estás por acá, o no estás. Bueno, entonces chicos, sí, bienvenidos esta noche a su competencia. Hoy día vamos a iniciar, me llamo Wilson Tobar Hidalgo, soy instructor de bilingüismo acá en el SENA, orgullosamente instructor del SENA, llevo acá con el CAE, con el centro en el que estamos, ya van a ser felices cuatro años, interrumpidos, pero muy contento, vivo en Pasto, soy pastuso, otro, una vez fui, pues, nos toque ir a Fusagasugá, y bueno, estamos por allá también, en la época del año. Muy contento de que ustedes me hagan parte del proceso, chicos, y vamos a iniciar hoy día, ¿ok? Bueno, if you don't have more questions, let's start. Si no tenemos más preguntas, chicos, vamos a iniciar. Muchachos, lo básico y lo fundamental en la competencia, en la transversal que tenemos, que manejamos acá en el SENA, es lo siguiente. Chicos, y es simplemente que las evidencias que tenemos acá, básicamente son cuatro, ¿vale? Son de cuatro, las, yo digo que las más, las que nos cuestan un poquito de más trabajo son cuatro, ¿ok? Las que son un poquito más complejas son cuatro, no son tres. Hay videos, ¿no? En los videos tenemos que aparecer nosotros en algunos de ellos, tenemos que grabarnos, hablar en inglés, entonces hay audios y finalmente hay algunos que son documentos escritos, que en esos no hay problemas. En los videos, chicos, sí, pues, en el tiempo que estamos por acá, sí ha habido algunas dificultades, pero nada que no se pueda solucionar con un poco de trabajo, ¿vale? Yo ya les dejé mi nombre, en el mensajito que les dejé en su plataforma, hay una, ahí tienen mi número de teléfono, me pueden contactar al WhatsApp cuando ustedes quieran, cuando quieran pertinente, pues, a excepción de los domingos, ¿no? Esos días ya no. O en las noches, después de las 10, ya no, a veces ya no puedo contestar. Había un aprendiz, hago un paréntesis acá, bien chistoso, me llamaba a eso de las 6 de la mañana, ¿no? O en la noche, después de las 11. Entonces, a esas horas, pues, ya no estaríamos por acá. Básicamente son esos tres tipos de evidencia, chicos, videos, audios y documentos escritos. Entonces, los cuestionarios, ¿no?, por hoy día, vamos a ver si hasta la guía 3, me parece a mí que, como para que ustedes los entiendan, como para que ustedes, pues, lo sepan manejar, los van a hacer conmigo, ¿listo? Para que no se vayan a desanimar, para que continuemos aquí y para que hagamos este proceso algo, un acompañamiento bien especial, ¿vale? Entonces, me comentaron, pues, sí, siento, se preocupa de algunos de ustedes y me dejan ver, pues, que les preocupa. Entonces, vamos hoy día a hacer el cuestionario conmigo, les tendría preparado otra clase. Pero no, esta noche hagámoslo conmigo para ver cómo ustedes lo tomen, ¿listo? Ya después, el siguiente a este, vamos a ver cómo responden a este. La próxima semana que nos miremos, ustedes miran, profe, me fue bien, profe, me fue mal. Bueno, no, por hoy día lo hacen conmigo y yo trato de ayudarles. Vamos a ir trabajando y vamos a ir mirando ahí a ver cómo vamos. Chicos, si ustedes me confirman, si pueden ver la pantalla, ¿se puede ver la pantalla, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí, señor? Sí, profesor. Muy bien. Ok, let's go. Miren, chicos, en el SENA, en nuestro, en el SENA, en todo el país, chicos, acá a las actividades se les llama evidencias, ¿no? O tareas, pues, como decíamos en el colegio, ¿no? Se les llama evidencias. A los alumnos se les dice aprendices, ya a las profesoras se nos dice instructores, ¿no? Como es una institución técnica, tenemos como ese vocabulario especializado, basta para las evidencias, para todo. Y es muy chévere, es muy lindo. Algo especial que manejamos acá también, chicos, es la parte de las evidencias. Miren, las evidencias y las transversales vienen numeradas, o sea, vienen con una nomenclatura bien especial. ¿Correcto? Si ustedes pueden darse cuenta, miren, estamos en la fase de planeación, iniciamos con bilingüismo en la fase de planeación, y estamos en la actividad 2, y vamos en la guía de aprendizaje 2, ¿ok? Y esto lo resumimos así, miren, acá está. La primera actividad que tenemos es este cuestionario, ¿ok? Y este cuestionario, chicos, lo vamos a encontrar en Sayuna así, miren. Está aquí, miren, guía 2, 2, ¿qué será? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Si ya, pues, si son curiosos, deben ya saberlo. Si no, pues, yo les digo. ¿Qué será esto de 240-202-501? ¿Alguien de pronto se ha preocupado por conocer las nomenclaturas acá? ¿Qué será esto de 2, lo que estoy señalándoles ahí en la ventanita, no? 240-202-501, a ver, ¿qué me puede decir? Bueno, GA2, ¿qué es? GA2, cuestionario, pues, sabemos que es la evidencia de hoy día. ¿Qué será GA2? ¿Qué me dice? A ver, ¿alguna idea que me dejen mirar hoy día? A ver. Ninguna GA simplemente es guía de aprendizaje. 2, estamos en la 2, como ya hemos dicho. Este 240-202-501 es la transversal del bilingüismo, ¿ok? Es mi competencia la que manejamos acá. Cuando ustedes vean esta nomenclatura o este numerito, yo le digo nomenclatura, número, es la misma cosa. 240-202-501, chicos, es la transversal del bilingüismo. Ustedes no van a encontrar ensayuna bilingüismo. No, no, encuentran este numerito, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, ¿qué será AA1? A ver, ¿qué será AA, la que estoy señalando acá? ¿Qué será eso de AA1? Actividad de aprendizaje, ¿no? Perfecto. Actividad de aprendizaje 1. Muy bien, listo. Y esta última mitad de acá, miren, EB01. EB01, ¿qué será eso? ¿O a qué hace referencia? Miren, EB es evidencia 1. O sea, chicos, que esta es la primera, muchachos, es la primera con la que iniciamos la competencia, ¿listo? Nuestro cuestionario, el que hoy ya iniciamos acá, ¿listo? Eso deben tenerlo muy claro, muchachos, porque si ustedes van a la competencia, pues, abren ensayuna, van ahí a su plataforma y hacen otro cuestionario y si no tienen esa nomenclatura, pues, de pronto hacen el de otra competencia. Dense cuenta, por favor, de que el numerito es bien importante, ¿listo? No van a encontrar el inglés, no. Van a encontrar la nomenclatura de acá. Les expliqué por qué no, porque somos una institución técnica. Básicamente es esto, ¿listo? Básica, como somos técnicos, los profesores son instructores, los alumnos son aprendices, toda esta parte técnica se ha volcado también a la parte de la plataforma. Entonces, van a encontrar siempre esto, ¿no? No van a encontrar inglés, o bueno. Algunas evidencias sí, pero en la mayoría no. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, do you have questions? Is there any question for me? ¿Alguna pregunta? O hasta ahí todos lo tenemos muy claro. ¿Sí? ¿Está claro todo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, let's continue. Miren, siendo así, vamos hoy día a iniciar con nuestro cuestionario. Yo lo, miren, acá está también un cuestionario. Aquí está. 2, 240, 200, 250, 1. Actividad 1, evidencia 1. ¿Vale? Creo que ahí no hay pierde, ¿no? Lo buscamos este y ahí lo hacemos. Ok, miren, sigamos por acá. Chicos, este tiene tres intentos. O sea, ustedes pueden errar en uno y hacer dos más. El límite de tiempo es una hora. Como fue el primero que hacemos, lo puse larguito ahí para que ustedes, que se piensen y miren ahí. ¿Listo? Y la calificación para aprobar es 70. La calificación máxima que ustedes pueden sacar es 100. Si sacan menos de 70, el cuestionario queda desaprobado. ¿Ok? Bien importante eso. Y recuerden que está abierto hasta el 30 de este mes, o sea, hasta el 30 de la semana que viene. En esa semana, el próximo miércoles, se cierra el cuestionario y no lo pueden. Si alguna cosa llegara a pasar, bueno, que no estuve, que cualquier cosa, hablan conmigo para darles un chance más, pero cuando acabemos la guía 2. ¿Ok? Hago un plan de mejoramiento y, pues, eso de plan de mejoramiento acá es como recuperación. ¿Ok? Hacemos un plan de mejoramiento un fin de semana y lo abrimos. Abrimos el cuestionario, pero no hoy, o sea, no la próxima semana. No. Cuando acabemos la guía 2 y pasemos la guía 3, en ese momento abrimos el cuestionario. De resto, pues, no, es muy fácil, es sencillo, chicos. Es el más fácil que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, are you ready? ¿Estamos listos? Hagámoslo. ¿Qué les recomiendo? Miren, ¿qué les recomiendo acá? Recomendación importante. Si ustedes quieren, cuando ustedes hagan el cuestionario, ya lo hagan ustedes en su plataforma, las preguntas, ¿vale? Van a ser desordenadas, ¿vale? Se desordenan. Entonces, les recomiendo que anotemos por ahí la pregunta, porque yo les voy a dar la respuesta. O sea, como lo hacemos conmigo, les doy la respuesta. Esto les voy a ayudar hoy día. Entonces, como vamos ahí, vamos al cuestionario hoy, mañana, cuando ustedes puedan, y nos sale en desorden, ¿ok? Entonces, anotemos la preguntita por ahí. Esa es una recomendación bien buena para que hagamos hoy día todo lo mejor con el cuestionario. Miren, aquí está. Y iniciamos. Es muy sencillo, miren, ¿vale? Tiene 15 preguntas, 15 questions, 15 preguntas. 15 questions, miren, desde la 1 hasta la 15, son 15 preguntas, tenemos una horita para hacerlo acá hasta el tiempo en la parte superior derecha. Miren, las 10 primeras son de, las 10 son de múltiple, o sea, escogencia múltiple con única respuesta. La restante son de múltiple, o sea, escogencia múltiple con única respuesta. ¿Qué dice la primera? Dice, Diana, espacio blank de Family Carp. ¿Cómo digo yo, chicos, en inglés, lava? Lógicamente, wash, ¿no es cierto? Pero hay dos de los de acá que están mal escritos, y este o este está correcto. ¿Cuál es la opción correcta? La B. Wash is the car, ¿ok? Diana, wash is the car. ¿Por qué, chicos? Porque estamos hablando de tercera persona, y en la third person tengo que comentarle ese al verbo. Entonces, la A es incorrecta, la B es la correcta. Diana, wash is the car. Diana, wash is the family car. Diana lava el carro de la familia. Muy bien. De la 1 no se olviden que es la B, o washes. Muy bien. Let's go with number 2. Vamos con la 2 a ver si la hacemos bien. Ok. Ok. Number 2. Dice, every morning my mother, espacio a the 6 o'clock. A las 6 de la mañana. ¿Cuál sería la opción correcta? Miren, ahí está. Get up es levantarse. Pero, o sea, debemos saber cuál está bien, ¿no? Si es get up, si es get ups, con eso al final, si es get ups, o si es getting up. What is the right option? ¿Cuál será la opción correcta, muchachos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién me ayuda? A ver, dígame, por favor. Dice, la A, get up, se levanta todas las mañanas a las 6. ¿Quién punto? Bueno, el verbo está bien, es get up. Pero resulta que como estamos en tercera persona, la opción correcta es get up. Cuando un verbo está en tercera persona, se le aumenta ese al verbo principal. O sea, que la opción correcta es get up cuando está la S en get. Acá ustedes pueden ver en la B que la S está en apps. Ahí no va, va en el verbo principal. Ok, muchachos, gracias para el que me colaboró o para el aprendiz que me colaboró. Muy bien, no importa que se haya equivocado. Muy bien, de la A2, la opción correcta es get up. Don't forget that, no se olviden de eso. Let's go. Vamos con la number 3 a ver qué nos tiene la number 3, por favor. Para acá. Ok, miren, number 3 dice, Mr. Morelos, blank, emails in the evenings. Esta también es tercera persona, no olviden de eso, ¿no? Mr. Morelos es él, o sea que estamos todavía en la tercera persona. ¿Qué puede decir? Acá está el verbo. ¿Perdón? B, great, great, great. Great, excelente, right. Porque, muy, bueno, la S está mal escrita, ¿no? La D, las dos últimas están mal escrita. O sea que la opción correcta, chicos, es writes con la S, ¿listo? Write es escribir la A, pero le hace falta la S. Entonces, la opción correcta, chicos, va a ser writes, Mr. Morelos, writes, writes, emails in the evenings, ¿ok? El señor Morelos escribe emails en las noches. Mr. Morelos writes, emails in the evenings. Ok, let's go. O sea, digamos, de la 3, la opción correcta es la B. Muy bien. O recuerden, ¿no? Que no les aparece, pues no les aparece, chicos, en ensayuna, cuando ustedes lo hagan ya, les aparece en desorden. Así que, pues, miren bien las opciones y miren bien las preguntas para que se den cuenta. Vamos con la number 4. A ver, ¿cómo nos va con la number 4? Chicos, number 4 dice, the girls, espacio de shopping. Ah, miren, pero acá ya no es singular. Estamos hablando de the girls, o sea, las chicas es plural. Aquí ya no le colocamos ese al verbo. El verbo va solo, o sea, va en su forma básica. ¿Qué será do? Las chicas hacen las compras. The shopping es las compras. Y do es hacer. ¿Cuál es la opción correcta ahí, muchachos? ¿Cuál podría ser? Dos está mal, ¿no es cierto? ¿Mal por qué? Pues porque está en español. Es dos. Das, este doing tampoco es, porque está con ing. ¿Y recuerden que no? ¿Perdón? Es la C, do, ¿no es cierto? Por ser, pero, ok, las chicas están de compras. ¿O las chicas hacen las compras? Muy bien, las chicas hacen las compras. La opción correcta es la C. The girls do the shopping. Las chicas hacen las compras o van de compras. Muy bien, excelente. De la 4, o cuando ustedes vienen la preguntita, the girls, la opción correcta es la C. Do, no se olvide, ¿no? No va con S, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una persona. Hablamos de varias, de girls. Cuando es una persona, sí va ese en el verbo. Si no, no. Ok, let's go. Vamos con el siguiente. Decimos, ah, miren, aquí también son dos personas. Super people. Dice, Diana en Oscar. Films every weekend. Diana y Oscar miran películas cada fin de semana o todos los fines de semana. ¿Cómo digo ver en inglés? Se dice watch. Watches no es, ¿no es cierto? Watches no es. ¿Por qué? Porque está con S al final. O sea, queda las 3 de abajo. ¿Cuál sería la opción correcta? B, C o D. Y a la B. Muy bien. No, señora. Es la B. Diana, watch. Diana en Oscar. Watches films every weekend. Diana y Oscar miran películas cada fin de semana. Perfecto. O sea, chicos, que de las 5 la opción correcta es watch. Ah, ¿pero por qué? Chicos, porque ese watch debe ir en forma básica. No debe ir con S. No debe ir con nada. Esto no debe ir con nada. En forma básica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. Diana en Oscar. Muy bien. Entonces, chicos, si les aparece Diana y Oscar, recuerden que es watch. Very good. Let's go. Let's continue. Vamos a continuar. Muy bien. La quinta dice. Ah, ya pasamos a otra. Ya pasamos a otra pregunta. Dice his friend, espacio, su cena. Si estamos hablando de su amigo, su amigo es una sola persona. O sea, chicos, que esta va con E, S. Y go es el verbo ir, ¿no es cierto? Go means ir. El verbo go significa ir. Su amigo va al cena. His friend, tu cena. ¿Cuál será que va ahí? Go, go, no es. Está en español la primera. Go, go, so wind. What is the right option? ¿Cuál es la opción correcta para ustedes, muchachos? ¿Cuál podría ser? ¿La B? Sí. La C. Perfecto. La A. Su amigo va al cena. His friend goes to cena. Muy bien. La B no porque está sin la S, ¿no? Una sola persona va con E, S, S o S. Muy bien. Cuando vean su amigo, his friend, la opción correcta es goes. Excelente. Vamos. Vamos con la 7. A ver qué nos tiene la 7 por acá. Dice así, do you like milking your tea? Perdón, do you, espacio, milking your tea. Ya les dije la respuesta, ¿no es cierto? Si me escucharon, la opción ya se las dije. Do you like milking your tea? ¿Cuál podría ser la opción correcta en esa pregunta, muchachos? Do you, espacio, milking your tea. Do you like. Excelente. Do you like. Do you like. Perfecto. Esa sí es como fácil, ¿no es cierto? Do you like. Siempre nos preguntaban, do you like, do you like, do you like. En todos lados, do you like. Do you like chocolate, do you like milk. Muy bien. Entonces, miren, dice así, do you like milking your tea? ¿Te gusta, te gusta la leche en tu té? Entonces, como decimos gustar, like, ¿no? Y va en singular, ¿cierto? Solamente el verbo va en forma básica, no va con S, no. Porque estamos hablando de you. ¿Y you quién es? Una sola persona. Do you like milking your tea? Cuando vean esta de milk, la opción correcta es like. No más, like. Sí, ché. Muy bien. Let's go with number eight. Viene que ya avancemos. Sí. Ajá. No, es que quería preguntar. Alguna pregunta que me estaba. Sí, de equation. Por la estructura, también por el do you. Sí. Sí. Ajá. O sea, que siempre aplicaría ahí por la estructura del do you like, por el, por self-reaction, por el, la estructura del do you. Correcto. Siempre va a aparecer, siempre sería do you like. Esa es una muy buena, o sea, es una muy buena deducción. Sí, siempre es do you like, ¿no? ¿Te gusta? Entonces, si es que estamos hablando del verbo like, siempre tendría esa estructura. Muy bien. Muy buena deducción la que hace su compañero Jorge Ramón. Muy bien. Listo, chicos, continuemos, ¿ok? ¿Sí me escuchan bien? Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Hay audio? Yes, I can. Sí, señor. Ok, let's go. So, we are in number eight. Vamos a la ocho. La ocho es sencillísima. Simplemente es con el verbo to be, con el to be. Ok. Dice, I correct. Dice, ¿cómo diríamos en inglés? Estoy en lo correcto. Sí. Dice, con R, B, A, correct. Am I correct? Am I correct? Muy bien. Estoy en lo correcto. Estoy en lo correcto. Muy bien. Am I correct? Cuando vean ese correct, ya saben que la opción correct es am, ¿no es cierto? Y se pronuncia am I correct? Muy bien. Let's go. Let's go with number nine. Vamos con la nueve. Ya, miren que ya avanzamos bastante. Vamos en la nueve. Chicos, ah, esto es muy fácil también. Dice, I, ya saben que ese I, chicos, se refiere a cosas, ¿no es cierto? Ahí están las cosas, están los animales, están el clima, estados de ánimo. Bueno, hay sinfín de situaciones que las podemos identificar con este pronombre I, que es un pronombre universal, neutro. Dice, I, a beautiful day today. ¿Cómo decimos en inglés? Hoy día es un bonito día. Con am, con are, con be o con is. Sería be. Is, are, a beautiful day today. Very good, beautiful day today. Very good, excellent. D, the right option is this. It is a beautiful day today. Muy bien. Entonces, de la nueve, chicos, nos olvidamos. De la nueve, a ver, por favor. Jenny. La de. Listo. Ah, no, la de. Es 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 la de. Ajá, la de. Listo, la de. Entonces, decimos. It's a beautiful day today. De las nueve, y con la opción correcta de las claves. Let's go with number ten. Bien, vamos con la diez. La diez es la última. Listo, la diez es la última. Última. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto, ya voy a visitarlo, ¿no? Ya voy a visitarlo. Bueno, ya voy a ver. Ya voy a visitarlo. Listo, chicos, miren. La number ten es con el verbo play. ¿Listo? Number, el verbo play. Leamosla y traduzcamosla. Dice Oscar Offen espacio soccer. Como estamos hablando de Oscar, que es una sola persona y es él, ese verbo play tiene que estar con la es, con la letra es. ¿Cómo decimos en inglés? Oscar Abenudo juega fútbol. How do you say that in English? ¿Cómo decimos eso en inglés, chicos? A ver. ¿Quién me puede ayudar? Oscar Offen play soccer. Very good. That is the right option. Oscar Offen plays soccer. O sea, chicos, la opción correcta en este caso particular es play, ¿no? Este de acá, play es, no es. Y play con ed en pasado, tampoco. La forma básica, sin ninguna, sin la es, sin nada. Esa no es. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. ¿Listo? Cuando hablamos de él, de ella, de una sola persona, el verbo va con él. Muy bien, let's go. Entonces, cuando ustedes, chicos, cuando ustedes vean a Oscar o soccer, recuerden que la opción correcta es play, break with, let's go. Ah, miren, ya terminamos las de multiple choice. Y ahora vamos a conocer la parte de la reading comprehension, ¿vale? La comprensión lectora. Esta es muy sencilla. Muy sencilla. Ustedes la ven larga. La ven larga, pero es fácil. Voy a traducirles. Y si ustedes quieren ayudarme a traducir, también lo pueden hacer. Si no, me escuchan y luego hacemos una, ¿no? Una, porque de ahí para allá tienen que hacerlo ustedes. Yo les ayude hoy día bastante. Dice, ah, miren, la reading comprehension va desde las preguntas 11 a 15. ¿Ok? O sea, de la reading comprehension son 11, perdón, son 5 preguntas apenas, no son más. Son 15 en total, como ustedes pudieron darse cuenta. ¿Qué tengo que hacer acá? Leer o traducir y responder a algo muy sencillo. Miren, solamente tengo dos opciones de respuesta, que es true or false, ¿cierto? Verdadero o falso. Ok, I'm going to read the paragraph and then I'm going to translate that. Voy a leerles y luego voy a traducirles para que me ayuden a responder. Ok, let's go. I'm going to translate this very short paragraph. Voy a traducirles este párrafo cortico. Dice, I am Augusto Galán, I am a doctor, I go to a hospital, my wife Anne is a teacher. She teaches music at a college. We get up at 7 o'clock every morning, Anna's at the table, and we have breakfast. Anna likes toast and tea, but I don't. I eat an egg and I drink milk as breakfast. Then we leave home at quarter past eight. Es muy sencilla esa lecturita. Dice, traducamola toda. Bueno, ¿alguien la pudiera traducir esa lectura o la traduzco yo? Profe, le puedo arriesgar hasta una parte. Perfecto. A ver, hagámosle. Tranquilo. Hola, soy Augusto Galán, soy doctor, trabajo en un hospital. Mi esposa, Anna, es docente, es profesora. Ella, ella es, edita clases de música en el colegio. Perfecto. Perfecto. Nosotros desayunamos a las 7 de la mañana todos los días. Ana se sienta en la mesa y toma su desayuno. Ana le gusta la tosta 7, pero no le gusta comer carne y tomar leche en su desayuno. Bueno, bueno, ahorita lo recorreguimos. Perfecto. ¿Qué? En la casa, pues, no, ahí está, ahí sí, hasta ahí. Muy bien. Bueno, gracias por colaborarme. Estuvo excelente. Ok, I'm going to read, I'm going to translate the paragraph, ¿ok? Voy a traducirlo. Lo que nos tradujo su compañero, el aprendizaje estuvo excelente. Dice, soy Augusto Galán, soy un doctor, trabajo en el hospital. Mi esposa, Anna, como decía el compañero, es profesora. Ella enseña música en la universidad. Nos levantamos a las 7 en punto todas las mañanas. A Anna se at the table. Anna coloca la mesa y desayunamos. A Anna le gustan las tostadas y el té. But I don't, dice ahí, ¿no? Pero a mí no. Dice, I eat an egg and I drink milk at breakfast. Me como un huevo y tomo leche de desayuno. Luego salimos de la casa al quarter past eight. Salimos de la casa un cuarto pasadas. Las cosas a las 8 y 15 salen de la casa de ellos. Muy bien, chicos. Miren, está sencillito. Ahora sí, primera pregunta. Acá está, miren. Primera pregunta de la lectura. Dice, Ana en Augusto, get up at 9 o'clock. Ana en Augusto, get up at 9 o'clock. ¿Qué esta oración, chicos, es true or false? ¿Es falso o verdadera? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la oración de Ana en Augusto, get up at 9 o'clock. ¿Es true o es false? ¿Qué me dice? ¿Quién me ayuda? ¿True es verdad y falso o verdadera? ¿True? No, para. No. A ver, ¿quién digan ustedes? Pues, a ver, díganme. Tranquilos. No pasa nada. ¿Es falso o verdadero? Alguien me dijo que era verdadero y otra aprendiz me dijo que era falso. Ay, es falso. Es falso. Es que me parece que con las horas es a las 7, no a las 9. Correcto. Se levanta a las 7. Miren. 9 o'clock. ¿Ok? 9 o'clock. 9 o'clock es a las 9. Pero acá, muchachos, acá en el texto, ¿qué dice? Usted dice que dice, we grab at 7 o'clock every morning. Nos levantamos a las 7 en punto todas las mañanas. Entonces, chicos, esta es falsa. ¿Listo? Entonces, de la 11, miren, esa sí les sale así, tal cual está acá. De la 11, muchachos, la primera sería false. Y a ustedes, pues, les restaría únicamente hacer number 12, number 13, 14, and the last one, number 15. Así que les quedaría únicamente por hacer 4. Y las 4 restantes son así, de la lectura, de la lectura que estamos haciendo acá. ¿Listo, muchachos? Ahora sí quiero escucharlos. ¿Qué les pareció la formación? Me pareció que estuvo muy chévere. Ustedes entienden perfectamente el texto. Lo sabieron, lo supieron comprender bien. No dejen que respondieron a las preguntas, ¿no? Y dijeron que la falta. La parte de la multiple choice la hicimos conmigo. No se olviden que ensayuna. Chicos, ensayuna. Ustedes les salen las respuestas, perdón, les traen las preguntas revueltas, ¿no? La que fuese esta, les puede salir quita, bueno, en fin. Ustedes saben a lo que me refiero. Y la reading comprehension es fácil, no está complicada, es muy sencillita. Ver, hasta ahí, questions o si les quedó la formación de hoy día. A ver, ¿quién me puede hacer un comentario final de nuestra formación de bilingüismo de hoy? A ver, comenten. ¿Digas questions? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no sé, algo que ustedes me quieran decir, alguna sugerencia, no sé, alguna... Bueno, no sé, a ver, la finalización de la formación. A ver, muchachos. ¿Soy todo oídos? No. Nothing to say to me. ¿Nada que decirle al teacher? Ok. Me decían en el colegio a mí los padres, ¿no? Habla, señor, que tu siervo escucha. A ver. ¿Nada? Ok. If you don't have questions, the session is going to be over in one minute. No me pregunto, chicos. La sesión termina por el día de hoy. Me encantó conocerlos. Un excelente grupo, muchachos. Jorge. No question, teacher. Thank you so much for your class. Ok. Thank you very much for coming to my class. Gracias a Jorge por asistir a mi clase. Thank you very much. Chicos, si no hay preguntas, pues, me parece que la clase estuvo muy... Estuvo claro. Ah, muchachos, una cosita. Me dicen a Marilyn, por favor, a la instructora, que me incluya en el grupo de WhatsApp de ustedes, ¿vale? O yo le digo ahorita a ella, no creo que me haya incluido. Para enviarles la grabación de la formación de hoy día. Si no se las puede enviar al WhatsApp, ustedes van a encontrar la grabación de la formación en Sayuna, ¿vale? En el espacio de anuncios o en el espacio de sesiones en línea. Ahí va a estar la grabación de la formación de hoy día. Para que la puedan ver, si es que algo se les olvidó o algo se les pasó, ahí están las respuestas. Recuerden mi número. Ahí está en el grupo. Está en el anuncio que ya les coloqué. Bien, para que me contacten cuando ustedes, pues, lo crean conveniente y cuando tengan preguntas. Chicos, lo último. Muchachos, el cuestionario está abierto hasta el próximo miércoles, 30. 30 de este mes, o sea, un día antes del Día de Bruja. No se olviden de eso. ¿Listo? Entonces, porque se cierra. Y si se cierra, pues, es complicado volverlo a abrir. Chicos, si no hay más preguntas, thank you very much for coming today. And see you the next week. Gracias por venir hoy día, por asistir, por estar acá conmigo. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos otra evidencia, ¿vale? La siguiente evidencia. Esta háganla, aprovechenla esta, porque está sencillita de hacer, chicos. Háganla, háganla bien. Si tienen preguntas, me escriben. Si no, pues, me encantó conocerlos. God bless you. Mi Diosito los bendigan. Que estén muy bien, se me cuidan mucho. Que los espero puntualmente el próximo miércoles a esta misma hora. El link va a ser el mismo. Yo les coloco el anuncio el día jueves para que ustedes se unan. Perdón, la próxima semana van a ver ya el anuncio. Y pidamos a la profe Marilyn que, por favor, me cuiden en el grupo de WhatsApp para comunicarme ahí también con ustedes. Chicos, mi Dios los bendiga. God bless you. Take care. Se cuidan mucho. Se los aprecia. Y, bueno, nos vemos hoy en ocho días. Que estén muy bien. Hagan la evidencia, por favor. No se olviden de eso. Hasta luego. Nidia Paisana. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Jenny, chao, Vanessa, Jorge, Margaret y finalmente Diana. Que estén muy bien. Hasta luego. Dios los bendiga. Chao. Gracias. Amén, profe. Gracias. Chao, Nidia. Que estés bien. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.